¡Suscríbete al canal! Sé que tenía otros, pero algunos como que dije yo, creo que sí los tengo, no estoy segura, entonces no quise comprarlos y luego fueron dobles, pero estos con seguridad no los tengo, así que pues sin más ni más, empecemos. Y bueno, el primero es este, vean, es un Scuddy, está súper bonito este, vean, es así en como color como violetita con gris, sus ojitos en azul y me encanta que tiene pestañitas, este está súper bonito. Entonces sí, este es el primero. Ok, y el siguiente es este y este viene siendo un Bulldog, este está súper bonito, estos me encantan. De hecho de estos tengo, me parece que ya tengo creo que cuatro o cinco y este no lo tenía, entonces ves que padre que ahora tengo uno gris y vean, tiene así unos detallitos aquí como, si fueran como unas gotitas. Este está súper bonito este, así que sí, es este. Y el siguiente es este, que este preciosísimo tampoco lo tengo y este se me hizo muy bonito, este sí se me hace como muy color chocolate y vean, trae aquí arriba, se me figura como que si se hubiera manchado de chocolate, no sé, se me hace precioso este. Ok, el siguiente es este, vean esta preciosa, este es un Husky y vean, me encantó porque el color está súper bonito, este no lo tengo y aparte trae una camisita, vean, viene con su camisita rosa, está súper precioso este, me encantó. Así que sí, me traje este. Y el siguiente es este, que viene siendo un gatito y es un gatito en morado con lila, tiene su pelito y su nariz en rosa más bajito, así como color como, como rosa pastel. Vean, tiene líneas en sus ojitos, está súper lindo este, me gustó muchísimo. Y algunos traen daños, como por ejemplo este está como rayito, pero voy a tratar de limpiarlo, bueno, si no se le quita pues ni modo, pero pues no lo tenía, así que pues aún así me lo traje. Y también traje este que viene siendo un conejito, este también está precioso y este también una vez más me recuerda así como que si tuviera chocolate, así como este les dije que está como manchado de chocolate, ven ahí enfrente y acá. Y no sé, este se me fuera como que también, su colita se hizo café de chocolate, esta parte, esta parte, se me hace súper lindo y me encanta que sus orejas y su nariz son como verdecitas, está súper bonito este conejito. Este es este, que este no estoy segura si lo tengo, estoy casi segura que no, pero no quise dejarlo porque este viene siendo un postcard pet, este viene siendo un osito postcard y este creo que no lo tengo, así que bueno, no estoy segura pero no quise dejarlo, así que pues me lo traje. Pero miren qué precioso está, desgraciadamente este está rayado de acá atrás, este sí es el que tiene más daño, pero pues bueno, igual, como lo quiero para fotos y para mi colección, dije bueno, no importa. Igual las fotos se las puedo tomar así y nadie se va a dar cuenta, aunque ustedes no vayan a decir nada de ella, vieron. Pero se me hizo precioso y aparte de enfrente no tiene daño, así que bueno, pues me lo traje este. Este que está súper lindo, este me parece que también es uno de los postcard pets y vean, este tiene flores acá, tiene flores en su oreja, está súper bonito. Este creo que es también uno de los postcard pets, porque normalmente los postcard pets tienen diseños así, entonces creo que este es un postcard pet, súper súper cute. Pero miren qué bonito está, este me parece que es un terrier, súper cute, me gusta muchísimo, se me hizo precioso este. Entonces sí, traje este, me parece que este es un terrier, algo, English terrier o algo así se llama, por aquí les estaré dejando el nombre igual, pero miren qué bonito color. Tiene manchitas como grises y manchitas así como café naranjita, no sé, un color muy bonito. Eso sí, es este, súper cute, está súper lindo. Ok, y el siguiente es este y este es igual a este, vean eso, súper cute. Eso sí, este viene siendo uno de esos también, nada más que obviamente de otros colores. Y está muy bonito también, también tiene un poquito de daño acá atrás, voy a tratar de quitarle todo eso. Pero están súper lindos estos perritos. Entonces sí, de estos creo que nada más tenía uno que encontré de hecho hace poco, así que pues me dio muchísimo gusto encontrar estos. Pero bueno mis hermosos, espero que les haya gustado este video, si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like, cuídense mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Déjenme saber cuál fue su favorito. Yo en este, en esta ocasión, creo que mi favorito es esta, la perrita Husky, me encantó ella. Me encantó este y me encantó este conejito, se me hicieron preciosos. Pero déjenme saber ustedes en los comentarios cuál fue su favorito. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho mis hermosos y hasta la próxima. Bye. Déjenme saber cuál fue su favorito. Y el último es este. Vean, este me envió un koala. Este está genial. Yo hace mucho quería un LPS koala y se me había complicado tenerlo porque nunca había encontrado uno. La verdad que se me había complicado tener uno, pero bueno. Ya por fin tengo uno y aparte es un regalo de mi amigo Eric, así que estoy súper contenta de tenerlo. Y vean, es azulito con rosa en sus orejitas, con ojos son verdes y tienen una estrellita. Está súper lindo este koala. Me encanta. Pero bueno, mis hermosos, estos fueron los que me envió mi amigo Eric. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber cuál fue su favorito. Yo en esta ocasión creo que mi favorito es el gusanito y definitivamente el koala. Sin duda algunas son mis favoritos. Pero déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho y hasta la próxima. Bye mis hermosos. Déjenme saber cuál fue su favorito.